¡Hola! Yo soy Catherine Andel, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Espero que se encuentren muy bien y estén muy emocionados como yo de enseñarles esta nueva campaña número 6 de Azorti. Para todos mis Azorti lovers que estaban emocionados y ansiosos de ver este nuevo catálogo, que se vienen con nuevas novedades, lanzamientos, ofertas imperdibles y mucho más. Acompáñenme a descubrir todo esto en este vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!